Hola Colibri, bienvenida y bienvenido. El día de hoy vamos a ver cómo pusimos la ofrenda de este año. Tenemos esta pared, como ves tiene un montón de guitos porque había bastantes cuadros aquí. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a rezanar y después a pintar. Tengo este pequeño escritorio que vamos a reparar después de Navidad porque ya necesita esta reparación urgente. Como ven aquí la pared quedó con los parches de pintura, así que después de poner el árbol va a tocar pintarlo para que ya quede bien. Lo que ponemos ahorita, este es un mantel representativo de la fecha y papel china. Lo vamos a poner en la pared conforme nos vaya gustando. Aquí les muestro cómo. El papel china en forma circular lo pusimos como si fuera un arco. De esta manera nos agradó cómo se veía. Después vamos a utilizar este hilo para coser que es transparente. Nos sirve muy bien para hacer esta pequeña cortina de flores de zempasuchio. Me gustó mucho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el hilo transparente vamos a medir de tu techo hasta el largo deseado. Vamos a ir poniendo de flor en flor. Esta flor de zempasuchio te la enseño a hacer en otro video, te lo dejo aquí arriba para que lo puedas ver. Como ves fue muy fácil de hacer, la dieras a tu techo y te prometo que no se despegue. Recuerda todo lo que vayamos a hacer en nuestra pared, en nuestro techo, todo tiene restauración, así que no te preocupes. Para esta decoración utilicé copas y frasquitos de vidrio. Todos los frascos de vidrio los guardo porque sé que al final me van a servir. Fíjate cómo quedan, cómo lucen tan bonitos. El vidrio luce muy bonito. No importa si son frascos de vidrio diferentes, que tengan forma diferente, diferente tamaño, todo queda bien. En mi caso puse esta florecita que es representativa también, tenía de muertos, pero bajo mi experiencia por favor no le pongas agua sino después valera panteo en tu casa. Mira el resultado, me gustó mucho. Velas de diferentes colores y sin ningún problema quedó a la perfección. Puse en representación a estos catrines de lentejuela. Te dejo aquí el video para que lo puedas ir a ver. Todos los elementos de la ofrenda te los enseño en este video que te voy a poner para que veas qué significa cada uno. Como ves está la flor de zempasuchi. Aquí tenemos tanto dulces como juguetes para los niños. La sal, donde vamos a quemar el incienso. Esta pequeña decoración que ya la tenía. Los marcos para las fotos los compré en Prichos y desafortunadamente se me rompieron. Pero aquí se ven muy bien, me gustó como quedaron. Aquí se encuentra la fruta, el agua y la comida se puso después. No olvidemos también a nuestros perritos, a nuestras mascotas que se nos adelantaron con un poco de agua y croquetas. Como ven aquí está casi ya a punto de terminar la ofrenda y me gustó como quedó. Este año nuevamente decidimos dar calaverita. Grabé un poquito porque grabar dándole la calaverita a los niños y a los adultos nos fue más complicado. Aquí nuestro bebé las está llenando, las estamos decorando. Pusimos nuestros stickers por si alguien quiere suscribirse a nuestro canal. Adelante y aprovecho para decirte que por favor te suscribas, des like y me dejes un comentario. Sé que por ahora somos poquitos y agradezco mucho, mucho, mucho a todos los que me comentan. Bueno y al final esto fue lo que dimos. A continuación te voy a dejar un pequeño video para que recordemos a nuestros seres queridos por medio de los colibríes. ¡Disfrútalo! Desde que te fuiste, me esfuerzo por juntarnos todos los dominios. Cada vez pasa menos. Pero cuando coincidimos, imaginamos qué dirías si estuvieras aquí. Sigue aquí, conmigo. ¡Gracias! Esta es la ofrenda del año pasado, también lo grabé. Te dejo aquí el video por si quieres ir a verla. Esta hermosa ofrenda me la mandó mi hermana. A mi parecer le quedó muy bonita. Todos estos días nos dedicamos a salir y a disfrutar. Muchas gracias mi amor por llevarme a todos lados. Muchas gracias por todo. Aquí estamos viendo unos pequeños fragmentos de lo que hicimos. Todo esto lo pueden ver en Instagram junto con más cosas que suceden en el momento. Por favor suscríbanse. No olviden decirme si les gustó o no este formato de video. También fuimos al teatro. Muy bueno por cierto. Fuimos también a ver las ofrendas de la colección de Nike de este año. Y por supuesto a Xochimilco a ver el Nahual. Y fuimos también a ver La Llorona. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. De verdad gracias. Los quiero. Bye. Chau. 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 Chau.